Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así comenzamos con lo último de las novedades el día de hoy Rosángel Espinosa enamoró a México La chica reality dejó encantado a más de uno en México Tras presentarse en el programa que se transmite por Televisa No, hay que reconocer que todos los chicos de Perú están mucho más bonitos que los de México Sí, y las niñas también están guapas Las niñas también están guapas No más que nosotras, pero son guapas No, para mí son muy lindas Las de Perú están producidísimas, están producidísimas No estamos hablando de operaciones, ya tienen años en el medio Y el medio te exige estar regia, y están regia las muchachas Sí, ¿saben qué me gustó, Rosángela? Creo que fue contra Luciana Me gustó que es como Rey Guerrera, así como que se resmandó, se golpeó todo Se notó que quería ganar Lo es, ella es así Yo la vi mejor competidora de la Rosángela que las que pensé que eran buenas Exacto, sí, lo mismo percibí Lo mismo percibí ¿Cómo es que le dije? Las ganas Las ganas, se ven Sí, sí, se le veían las ganas Igual también, yo veía que las chicas como que se veían que ya les estaban ganando y se dejaban Sí, yo también pienso Que capaz que, no sé, la otra se caía más adelante y... No, ¿qué pasa aquí? No, no, bebé, aquí pasa lo que hablamos ayer con Brenda Este, ellas al ver eso se desesperaban y obviamente piensan inmediatamente ¿Sabes qué? Si yo me pongo a desesperarme me voy a romper una pata Y yo no me quiero romper una pata porque yo estoy perfecta y yo no quiero irme para Perú Y romper una patarropa Claro, porque además lo decían, ¿no? O sea, ellos regresan a Perú y todavía... Güey, ellos ganen o pierdan aquí, ellos regresan a Perú y siguen facturando más que todos los mexicanos de Guerreros No les conviene romperse una pata ¿Pero qué le pasó a la Rose? Durante la mañana del día lunes, la popular Barbie subió una fotografía a Instagram Donde se aprecia que está llorando, pero no dio más detalles Al culminar la jornada en el programa Guerreros México La chica selfie mediante Instagram compartió unas historias donde da a conocer que no iba a estar en el programa Representando a Perú Y que le gustaría estar en Guerreros México ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Solo decirles que hoy no iba a estar en el programa Representando a Perú Si te convocaran en México, ¿aceptarías? Sí, respondió Rosángel Espinosa Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye Bye